Alrededor de la ganadería giran mitos y más mitos. Los invitamos a derribarlos en el 39º Congreso Nacional de Ganaderos, que se llevará a cabo el jueves 17 y viernes 18 de noviembre de 2022. Participe del evento gremial más importante del país en el Centro de Eventos del Caribe Puerta de Oro, en la ciudad de Barranquilla. Para mayor información, visite la página web www.congresoganadero.com. Allá nos vemos.